hola a todos soy franco de arendil y estamos en un nuevo gameplay y bueno esta vez os traigo un nuevo juego no man sky y vengo a traeros bueno pues mi análisis quiero daros mi opinión sobre el juego sobre mi opinión sobre si tiene que comprarlo no tiene que comprarlo y todas esas cositas lo que he estado yo probando y bueno estoy aquí de vuelta he visto una pequeña transición estoy aquí encima de la nave vale estoy bueno en un mundo como sabréis bueno os lo digo yo cuando empecéis en el juego no man sky pues es totalmente aleatorio vale uno empezarán en otros mundos otros empezarán en otros es todo muy aleatorio y bueno yo quería hablar un poquito sobre el juego he estado jugando unas cuantas horas y bueno pues no sé quedando mi opinión sobre comprarlo sobre no comprarlo antes quiero decir un poquito lo que he estado lloviendo pues vamos a investigar un poquito vale perfecto este bicho de aquí que veis es hostil o sea que me va a reventar como me pille porque ya me ha pillado antes antes de grabar estamos probando este mundo vale aquí tenemos oro un juego de qué trata el juego pues el juego trata de estos aguas estamos en un mundo con agua vale que bien que bien vale picamos el oro si lo veis así un poquito pues a ver como como lo digo veis el oro señalado es porque yo he dado a analizar vale como veis esto es un análisis entonces pues os dice dónde están el tema de bueno del oro y todos los materiales que nos harían falta el bicho viene a por mí es que viene a por mí esperas un momentito que el bicho viene a por mí míralo aquí está él y yo su madre vale 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 lo reventamos lo reventamos pero hace un segundito porque el vídeo comienza ostia 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 que me revienta tú vale me reviento yo solo ok espérate vale lo matamos y el bicho me da bueno me da hierro no bueno de qué que habla del juego que habla del juego pues está probando oro más orito vale este mapa por lo que veo tiene bastante oro la barrita que veis en la parte izquierda arriba pues es la vida que tenemos y el escudo luego pues la derecha pues tenemos pues la barra del láser vale lo que se carga el láser y lo veis cuando se carga se tiene que recargar y bueno 61% pues este bicho como es a los bichos los podemos dar a las criaturas les podemos dar de comer aquí veis el alimento no sé qué necesita pero bueno le he dado de comer ahí tenéis mi nave las primeras misiones que tendréis pues serán de bueno de restaurar la nave y todas esas cositas y bueno un juego pues un juego de de farmeo vale si os gusta micra pues este tipo micra os va a gustar este juego porque hay que coger recursos hay que coger materiales como veis esto esto es carbón tengo el invento el inventario lleno inventario completo vale 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 pues vamos a hacer una cosa podemos trasladar cosas del inventario como veis pues bueno siempre nos dirán cositas aquí a ver tenemos la salud protección energía vale tenemos el exotraje que es este vale entonces tenemos la protección frente a peligros y demás como veis la barra blanca pues la barra que tendríamos además la tengo completa la podemos recargar pues con perdón que me he salido la podemos recargar con zinc vale o titanio o esquir la protectora con esos materiales podríamos recargar lo que es la barra porque cuando se nos agasta soporte vital el 75% eso es la radiación del planeta vale también tenemos que recargarlo y lo recargaríamos con aquí lo veis con plutonio que tenemos vale podríamos recargarlo mira si le damos por ejemplo le damos y la recargamos no tendremos ningún problema siempre hay que estar pendiente de estas dos barritas porque bueno esta es nuestra vida entre comillas y esta es el soporte vital y tendríamos que ser muy pendiente de las dos barras vale porque en el momento que bajen pues vamos a perder vida y esas cositas no entonces bueno pues muy bueno muy bueno coger materiales y cosas para eso no este es el exotraje luego tenemos el inventario de la nave tenemos la nave como digo yo ya he arreglado lo que es el escudo esto estaba pues roto en principio del juego el motor también estaba roto el propulsor bueno tuve que arreglarlo todo el cañón tuve que arreglarlo todo lo hemos arreglado como veis tenemos todas las barras también pues prácticamente llenas vale podríamos irnos a otros a otros mundos ahora mismo y esas cositas y la podemos recargar vamos a recargar con plutonio vale aquí está y bueno pues poco más esta es mi nave tengo la nave más básica la nave más pequeña ahora mismo tampoco como digo he jugado unas cuantas horas pero para probar el juego no he jugado bueno pues para avanzar sino para probarlo más que nada las multi herramientas pues aquí tenemos el láser que también lo podemos recargar con plutonio el escáner que el escáner bueno pues pues lo que nos hace escanear pues el mapa y bueno y el visor de análisis pues que se usa para encontrar identificar criaturas planetarias y demás no y también con la efe no podemos usar para para criaturas y demás como digo pues he hablado un poquito de la vida he hablado un poquito de soporte vital bueno de la nave que es nuestro objetivo de ese bicho creo que va a ser pupita a ver vamos a analizarlo uff 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 que lo doy sin querer creo que le he dado hay que tener cuidado vale como cuando le damos a la actitud y demás porque bueno hay como una especie de vigilantes aquí y y bueno pues los vigilantes pues pues nos pueden matar no por lo tanto pues están protegiendo su lo que es su planeta no vamos a vamos a trasladar vamos a transferir hecho vamos a transferir esto todo esto todo esto ahí está lo transferimos al bueno a la nave el inventario de la nave aquí lo veis y nada y bueno pues vamos a un poquito como digo quiero seguir comentando un poquito lo que me ha parecido a mí vale este juego en los mundos bueno por los mundos cada mundo es hubiera y va a ser un pareado cada mundo es un mundo el por qué bueno pues cada mundo tiene sus sus criaturas cada mundo tiene su bueno pues sus materiales no por llamarlo de alguna forma cada mundo tiene su clima sus cosas y tenemos que adaptarnos a él vale hierro muy bueno vale nos vamos logro de viaje cumplido ya he logrado bueno un logro que tenía no me acuerdo muy bien la misión que tenía era arrancar donde usted se recorre este va a venir por mí hacer los casos que este viene por mí vale 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 perfecto y bueno el juego pues nos va dando misiones transmisión de baliza detectada vámonos para allá vamos a la baliza como digo el juego mismo nos va dando misiones nos va dando cositas llegaran cuatro horas hostias pedrín cuatro horas para llegar allí cogemos la nave cogemos la nave mejor a cero casos vamos a coger la nave y vamos a ir para allá pero que es que si no imagínate vale este juego trata de eso bueno de recoger recursos hacer las misiones que nos dicen pero sobre todo es recoger he entrado en la nave he entrado en la nave he entrado en la nave es bueno como digo de recoger recursos despegamos despegamos vale ahora podemos podemos ir al espacio o podemos ir donde está la baliza vamos a ir donde está la baliza llegamos pero perdonarme llegamos en 11 segundos con la nave bueno pero que mover la nave también puede disparar vale podemos disparar bueno pues como veis hemos llegado a una especie de pues no sé una especie de ciudad vale o central aquí en el mismo mundo aquí la veis pico de que se llama vamos a intentar bueno pues entrar primero vamos a ir aquí como veis es todo esto de aquí son los guardianes que os digo de cada mundo si le damos pues bueno pues vienen muchos más por nosotros nos dan materiales así que bueno también aquí una puerta y se abre que bien vale pues estoy dentro de algo bien de no sé que no sé que no sé que es plutonio es como una especie de vale aquí no puedo hacer nada qué bien a ver a ver a ver a ver a ver vamos por aquí puertas cerradas requiere un pase atrás vale que es este no y como cojo el pase este no puedo ponerlo escudo al máximo hemos restaurado el escudo vale no quiero tampoco llegar muy lejos vale pero tampoco pues bueno muchos expo en este juego y y en serio muchas cositas en este juego porque todavía tampoco como digo no he jugado para soporte vital al 35% como veis se baja soporte vital como os decía antes bueno bueno como digo no quiero tampoco seguir avanzando mucho en este juego vale porque bueno si os gusta pues pues podría seguir subiendo más vídeos y más que os enseñando cositas pero bueno este vídeo no nos quiere tratar de eso no quiero que trate de eso no quiero que trate de como juego sino pues bueno de un pequeño análisis no de lo que yo he probado y bueno de lo que me parece este juego aquí hay otra puerta con cositas como veis bueno ya lo miraremos y como digo pues tenemos que llegar a no mira aquí hay algo llegada en un segundo un segundito vamos a llegarnos aquí porque creo que este es un punto de guardado es más aquí tengo cositas vale 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 que bien que bien y esto vale y ya tenemos aquí como una especie de bueno un descubrimiento un punto de control y bueno lo único que yo quería contaros en este vídeo recomendaros si lo queréis comprar o no para mí pues yo lo recomendaría que lo compréis y si realmente os gustan los juegos como Minecraft si os gusta el juego como Minecraft pues yo si os lo diría que lo compraréis porque yo he estado jugando dos o tres horitas y en dos o tres horitas las primeras misiones y se me ha pasado rápido pero si es verdad que cuando llevas un tiempo se te hace muy monótono porque bueno es siempre lo mismo recoger recursos señal entrante transmitida desde la baliza tengo que ir a la baliza para la señal voy a entrar en la nave porque no me fui un pedo de este mundo como digo estaba diciendo pues si es verdad que se hace muy monótono el juego pues siempre lo mismo recoger recursos bueno para arreglar la nave arreglar tu traje arreglar armas demás es un poco monótono no pero si os digo si os gusta tipo Minecraft de uno de farmear farmear y descubrir mundos y demás pues yo le aconsejaría que lo comprara y por supuesto lo recomendaría porque no os iba a ir a aburrir si queréis un juego vamos a ir al espacio para cerrar el vídeo también de mientras que hablo como digo si queréis un juego que activando el motor de impulso ahora voy a ver el motor de impulso como llego al espacio madre mía como llego al espacio en un segundo si queréis un juego de acción un juego bueno que siempre no sea siempre lo mismo un juego que que os llene y demás pues aquí vemos en el espacio vale 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 estamos en el espacio hemos salido de ese mundo wow que guapo y bueno nada más no solo quería ahí veis el sol no nos podemos hacer caer porque si no la liamos y bueno pues como digo pues espero que haya gustado gameplay mi punto de vista sobre el juego que os queda también os lo quería enseñar un poco ahí está tamio nos ha dado tamio por destruir esta cosita tengo entendido que bueno que van a actualizar el juego y van a poner cositas nuevas así que bueno pues veremos las notificaciones y las cositas lo que nos enseñan y demás espero que les haya gustado el vídeo ya sabéis darle like, comentar y compartir estas cositas que me ayudan un montonazo si queréis más vídeos como este pues me lo decís y ya pues entonces si queríamos un poco más a jugar enseñaros misiones y todas esas cositas y nada más un saludo y hasta pronto chao chao chau